Por el timbre Por el timbre Ministroso cuyos, el que no me dio esta de paga ¿Cómo voy a empeorar? ¿Ajumir la ventana de esta razón? Si esta de paga Y esta va a ser en el tratamiento ¿Ya se ha pasado? Yo soy pa' ahorita ¿Para cuánto? Pau ahorita No hay que hacer su desentiración Yo soy pobre